Y la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, culpó al órgano judicial de ese país de que casos de corrupción emblemáticos como el de Odebrecht o los sobrecostos en compras públicas estén estancados. Esto debido, según ella, a que esa institución no les devuelve los expedientes. Que si es sobre el caso Odebrecht, el Ministerio Público va a cumplir cuatro meses de esperar que el caso sea devuelto para poder continuar la investigación. ¿Devuelto por el órgano judicial? ¿Devuelto por el órgano judicial? Es cierto. Yo he planteado ya en distintas ocasiones que creamos una fiscalía especializada para ver la causa Odebrecht. Y desde el 26 de octubre del año 2017 se han estado hablando de muchas cosas y de mucha información que está surgiendo a través de medios de comunicación sobre el caso Odebrecht. Y se pregunta, ¿qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público no está investigando? Es que no estamos investigando por una realidad. No tenemos la investigación. La investigación está ante una solicitud de adecuación de tiempo para poder continuar. En la medida en que esa investigación retorne, el Ministerio Público continuará investigando. Por tanto, no es que estamos tapando nada, ni es que estamos desvirtuando ningún hecho que no querramos transmitir al país.